A mí me pasó algo muy difícil como profesional, como psicóloga, y fue sufrir un espacio muy fuerte en mi vida donde el diagnóstico fue ansiedad y depresión. Y por supuesto, empecé a hacer procesos terapéuticos muy bonitos que me invitaron a entender que el amor sanaba y que la risa sanaba. Por medio de la risa expresamos lo que llevamos dentro. Es por eso que con la risoterapia y mucho amor, transformo la vida de muchas personas que necesitan y merecen volver a sonreír. Soy Leslie Vargas y con mi fundación estoy segura que con amor todo es posible. Hubo un momento en mi vida que caí en una depresión muy grave. Incluso hubo momentos donde no quería vivir. He cambiado el rumbo de mi vida gracias a la fundación. Con la fundación he logrado transformar aspectos como por ejemplo mi salud mental, mejorar mis relaciones y más que todo he logrado amor propio. En Fundación Con Amor Todo es Posible hemos impactado y hemos logrado sanar a través de nuestras técnicas y nuestras intervenciones de la risa y la equinoterapia a más de 2.000 personas. Además de esto, en los 8 años hemos tenido más o menos 10.000 personas beneficiadas. Nos ha dado el beneficio de experimentar nuestras emociones, descargar la ansiedad, la frustración. Hay veces en consulta psicológica los pacientes no logran aflorar todas esas emociones. Estando en contacto con el caballo y llevándolos a un estado de vulnerabilidad, logramos que esas emociones que tal vez están grabadas en nuestros subconscientes se activen y podamos hacer una intervención más precisa de esas emociones para lograr sanar. Con Amor Todo es Posible se financia del amor, de cómo cada persona desde su afecto, desde su corazón, dice ¡Ey! Afuera hay alguien que nos necesita y eso ha generado que las personas puedan donar. Entonces nos han donado artículos, hemos hecho fiestas gigantes para niños, intervenciones muy grandes también para adultos. Porque con amor todo es posible.